¡Hermos! Cocinando Cocinando con Hermos Cocinando Señoras y señores Con ustedes el chef internacional ¡Hermos! Cocinando con Hermos ¡Hermos! Muy buenas noches, cuerres perversos Bienvenidos, como siempre En la cocina internacional de Hermos ¿Saben que me acompaña esta compañera En muchos años fastidiosísima La cara de Cachapadán? ¡Cachi! ¡Cachi! ¿Qué es eso? Mi celular ¿Pero qué hace el celular? ¿A ti me entiendo? Con eso ahí Bueno, hoy tenemos el honor Que nos visita una gran artista Una gran actriz Ha hecho, bueno, comedia Drama, de todo un poco Aparte de eso Bueno, nos va a estar contando muchísimo Porque su versatilidad es mucha En el arte, en el ejercicio Cocina Bueno, de todo un poco Plancha, ropa ajena Saca licencia De todo un poco, señores La gran Ipectomy ¡Bravo! ¡Bravo, muy bien! ¡Señor! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Vete, preciosa! ¡Ay, yo soy conmigo! ¿Cómo está, mi bella? ¡Ibeth! De hace tiempo, Ibe Que estoy detrás de ti Para que viniera Y por fin Esta gran amiga Esta excelente mujer Trabajadora Preciosísima Que te conserva Ibe, pero Dios mío ¡48! ¡Dios! 48, mira. Pero está bellísima, ¿eh? Jesús, nuestro director, dijo que se tiraba ya que es live, pero fácil. Sí. Pero tú sabes, mi querida Ebay, este... ¿Cuántos años ya son Ebay en la carrera? Porque tú pisaste en esto, muy muchacha. ¿Quién no recuerda de las generaciones? Bueno, de un poquito más atrás, se me cae la célula, aquella recoge medio. Y los portugueses en la radio Rochella. Sí, también. Esa fue la primera Rosita, por decirlo de alguna manera. No, no se llamaba Rosita, se llamaba Señarete Teta. Sí, no, yo sé, pero en esa onda de esas bombas que se agachaban, que se le veía hasta el ombligo por dentro. ¡Ay, ven! A mí no me gusta eso. ¡No! Y ve, cuéntame un poco, más o menos entonces, de si la carrera tuya entonces arranca, de verdad, empiezas en la radio Rochella. Empieza en la radio Rochella, allí tuve casi siete años. Imagínate. Y luego empecé con una novela muy famosa que es El Desprecio. El Desprecio, yo me acuerdo. Y yo me acuerdo que en Benevisión luego, creo que estuviste en el elenco de esa novela. Caína, creo que... No, Caína, luego pasé... No me acuerdo de Caína, que era... Sí, 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 sí. Había una, la canción, yo me acuerdo aquella, que era de... El Río Trajeo Gente. El Río Trajeo Gente. Caras serias, pantalón rojo, 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 chelero. Bueno, y me... Bueno, mira, este, luego después que hice Caína, hice esa gran novela, hice Sol de Tentación, Todo por tu amor, pero luego hice una gran novela que fue Angélica Pecado. Ay, Angélica Pecado, sí. Que yo me la pasara con él, no. Yo me acuerdo de... De Angélica Pecado, despelé. Sí, me pelaste. Despelé ahorita porque no sé, tengo la muñeca que está ahí un momentito. Pero, Hermo, ¿por qué siempre me pelas? Tú tienes que agarrar esto de esta manera y pida algo así, algo así. O sea, no tienes por qué estar pelándome tampoco. No sé, Cachi, estoy preocupado porque últimamente igual fue a Peluche. Disculpa. Gracias, Cachi, por el detalle. No, de nada. Pero, dicho esto, tú sabes que, bueno, luego... Vamos a pelar los huevos. Tú sabes que yo ahorita estoy en mi época de entrenadora. Claro. Tantas mujeres. Me he convertido en la motivadora, la entrenadora de muchas compañeras. Ponte para acá un poquito. Ay, disculpa, te rayé la pintura. Disculpa. Y ve, disculpa, esa parte que también que llama muchísimo la atención, de esa parte, que tú estás dando a las grandes estrellas. Tienes figuras como... Marlene de András. Marlene de András. Ana María Simón. Ana María Simón. Patricia Fue Mayor. El pollo brito. ¿El pollo brito? Yo le mando una dieta de puros huevos que son diez caros. Y ve, y ve. Claro. ¿Cuántos huevos se mete el pollo así, por ejemplo, al día? Como 15 huevos. Pero se te da unas gotas famotísimas. ¡Pollo! ¡Tus nartos! ¡Tus nartos! ¡Tus nartos! ¡Tus nartos! De 500 miligramos. ¡Esta, y ve! ¿Qué es lo que te ve? I ve ahí sus cosas. I ve ahí sus cosas. Ay no. I ve. I ve. I ve. Se me sale la rochela. Sí, pero también. I ve. ¿Qué es lo que pasa? I la... Bueno, entonces yo le mando a comer a todas mis clientas. a Patricia, a Mariana Andrade, a Hilda Brandt, a Hilda Brandt, me acaba de llegar Elba Escobar. Ahora, Hilda, 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 este, Hilda, no, es la clara nada más, es la clara nada más, nada más, nada más la clara, ok, sería, vamos a, de veras, o sea, se parte, se saca nada más la clarita, en paz de un momentito, usted se saca, la clara, la clara, nada más, la hecha, y este amarillo si te queda así que se hace, no, eso lo botas, porque eso da colesterol, triglicerio, 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 sí, déjame ver, 15 claras, 15 claras, 15 claras, lo podemos preparar en tortillas, Cachi, permíteme, claro, cómo no, claro, permíteme, sí, sí, claro, bueno, dale, estoy hablando con ella, por favor, mira, lo que te quiero decir es que Ana María, Patricia, Marlene, Elba Escobar, Hilda Abraham, este, el pollo brito, Jordano, Jordano, también está en eso, lo máximo es, lo máximo es, Melisa Raúlseo, entrenar a todas esas, Melisa, Sandra, que ahorita acaba y tiene un bebé precioso, saludos, mi bella, Sandra, dime la verdad, dime la verdad, tú sabes que es bonito que por lo menos, Winston Bañanilla le diga a Marlene, ajá, ¡FAMILIA! Entonces, y ve, tú serías tan amable de darnos una clasecita, tú serías tan amable de darnos una clasecita allá arriba, claro, 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 simplemente para ver más o menos un poco lo que tú haces, de repente, Cachi, vamos a meter el aeróbico y ya, ya tu ejercicio, vamos, no quiero, no quiero, vengase conmigo, lo primero que vamos a hacer es una sentadilla, sentadilla, no la tomen, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, para un calentamiento, vamos a dotar, vamos, vamos, rapidito, rapidito, ¡Juntos, juntos! ¡Juntos! 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 Y uno, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me llaman la Hitler de Venezuela, porque nadie me supera, aquí, aquí, uno, dos, tres, cuatro, apretándole al tome, hermos, ajá, arriba, ajá, y dotando, aquí, aquí, rota, rota, vamos, 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 ya, y ve, hierbo, te parecía Togolo, y ve, mira, 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 mira como entreno, ve, uno, dos, tres, cuatro, ya, espérate, espérate, va a ser chúfala, y ve, vete, pero aquí un momentito, porque llegó el momento, simplemente, atención, llegó el momento comercial de la cocina de hermos, atención, si usted tiene el pelo, simplemente, así, echado a perder y todo eso, bueno, tenemos los productos gada, sí, los productos gada, ahí tenemos el champú gada, que simplemente le sirve para que usted se lo eche, ese pelo le queda sedoso, lindo, luego de eso, tenemos el enjuague, el enjuague gada, también, para que ese pelo le quede como el nivel bello, le queda ese enredado, precioso, y después que termina todo eso, y ve, que te lo quiere poner, así que no se te mueva mucho, la laca, la cagada, la laca gada, es lo mejor que hay en el mercado, la laca gada, te da un brillo especial, la laca gada, no hace que se te mueva, la laca gada, es lo mejor que ha salido en el mercado, usted la disfruta, vean esto, recuerda, los productos gada, el champú gada, el enjuague gada, y la laca, la cagada, muchas gracias, bueno, que se te mueva, mañana voy a comprar ese champú, así es, y ve, tú serías tan amable para que me acompañes aquí, simplemente con mi coro, este coro tan billo que yo tengo aquí, por favor, denle al público espectacular aquí, señores, dame tono, cabeza de vulgaridad, mira, este canto es con nosotros, mira esta alegría en el estudio, y si vas a mi cocina, te echo harina, y si te metes conmigo de nuevo, te echo huevo, y si vas a mi cocina, te echo harina, y si te metes conmigo de nuevo, te echo huevo, qué bello que sí, qué bello que sí, qué bello, qué bello, qué te parece nosotros, si jugamos el juego de la gemel, ay, sí, vamos a jugarlo, arranca peluche, un gemel, dos gemel, tres gemel, cuatro gemel, cinco gemel, ¡Doba! 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 ¡Doba el huevo! ¡Doba la agua! ¡Doba! ¡Doba, huevo! ¡Toma! ¡Que es un machi! ¡Toma y ve! ¡Toma, huevo, huevo! ¡Toma uno! ¡Toma! ¡Ay, mi chaval! ¡Ay, que pierda el agua, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar, Pia, sube! ¡Pues, vamos a partir de ahí! ¡Toma! ¡Toma, te beso! ¡Pues, te beso que lo haces! ¡Y yo estoy así débil! ¡Ay, que agotadísimo! ¡Último huevo! ¡Último huevo! Y ve, ¿tú sabes cuándo vas a venir otra vez para mi programa? ¡Ay, ¿cuándo, Hermos? ¡Mira que la vaca huevo! ¡Es... ¡stúpida! ¡Estúpido esto! ¡Último huevo! ¡Último huevo! ¡Ya se me lo voy a estar ahí, por favor! ¡Ya se me lo voy a estar ahí, por favor! ¡Fue la grabación! ¡Atención! ¡No, en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Bien helada y fría! ¡Fría, fría! ¡Toma! ¡Estúpida! ¡No, en serio!